Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa, justo hace unos momentos Konami nos informa desde la web oficial de eFootball la llegada de un nuevo update al juego, a continuación te contaremos todos los detalles junto con el contenido que llegará en esta nueva actualización. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. Chicos y chicas Konami nos informa desde la web oficial de eFootball la llegada de una nueva actualización que será la versión 2.3.0 del título, en dicho comunicado nos mencionan lo siguiente, la fecha de lanzamiento de la actualización a la versión 2.3.0 de eFootball 2023 será el día 15 de diciembre de 2022. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu continuo apoyo, todos los usuarios que instalen la actualización antes del 19 de diciembre recibirán un acuerdo factible. Gracias a esta información podemos conocer la fecha de llegada que será el día jueves de la semana en la cual se está subiendo este video, también este update traerá consigo un acuerdo factible que lo podrás obtener al actualizar el juego, para reforzar a tu equipo ideal. ¿Qué contiene esta actualización? Gracias a información del usuario en twitter llamado luxo14581 se le preguntó de qué trata este nuevo update, a lo cual él responde, de momento actualizar el cliente de eFootball 2023. Lo más seguro es que este update actualice de nueva cuenta la parte técnica del juego, tengamos reajustes en el gameplay y arreglen algunas fallas y errores que de momento presenta eFootball. Por lo cual no esperen algunas sorpresas con esta actualización, ya que konami no mencionó algún dato de este update con anticipación. Por lo cual le recomendamos bajar sus expectativas, en la información que hemos podido leer tampoco se mencionar la llegada de nuevas faces, botas, balones o kits, ojalá en los próximos días se filtren más detalles para compartirles más información de esta nueva actualización que va a llegar en algunos días. Con esto termina la nota, nos gusta saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscribete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón de unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte a miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales. Domo arigatados y mas, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del video encontraras el link rápido, fácil y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!